Nosotros juntamos muchas cosas que había acá en Talleres, la gerencia nos dio este lugar pintado, con instalación nueva de luz, los pisos, todo, y después todos los funcionarios fueron aportando algo y conseguimos, tenemos parte de estación, de hojalatería, fundición, de taller, de herramienta, y después tenemos una gran cantidad de fotos de ferroviarios trabajando, que no se consigue mucho, de locomotoras y de los primeros planos del Uruguay de ferrocarril y del argentino, y después también tenemos al costado cosas grandes, pesadas, que hemos puesto, también podemos traer más adelante bielas y muchos repuestos a locomotoras que todavía se encuentran, hemos encontrado, y acá era un lugar donde, en este taller, era un taller ferroviario industrial, porque se fabricaban todas las piezas, todas las piezas del vagón, de la locomotora, de los coches oficiales y de la herramienta que había en el taller, si se rompía algo se fabricaba, porque todas tienen un molde para fabricar ese tipo de piezas, había un horno, había una caldería, había una fundición. ¿Cuál es la idea de futuro de este museo? Por ahora, por asesoramiento de gente que está en el tema museo, nos dijeron trabajen para el día del patrimonio, y eso es lo que estamos acá, pero la idea es enganchar todos los museos, la intendencia y toda esa parte, y hacer visita guiada y programada en donde se pueda mostrar todo esto, y con algún audiovisual, para que la gente también sepa de historia y lugares... Muchos videos que hay existen sobre vaporera, fotos, principalmente para los niños de la escuela que vuelvan de vuelta a ver esto, y que no sea un lugar donde se ven cosas de fierro y todo, pero que la gente se prenda el interés por saber para qué servía y cómo se usaba. Ese es el tema futuro.